Desde el Ministerio de Obras Públicas, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados Anda y Foveal, se realizaron diversos trabajos sobre el Paseo General Escalón y la 79 Avenida Sur, luego que el pasado jueves una tubería de aguas negras colapsara, provocando una cárcava de 7.5 metros de profundidad. Este sábado, dichas instituciones realizaron acciones de limpieza, entre ellas la colocación de relleno con lodocreto y asfaltos en las zonas intervenidas, las cuales fueron supervisadas por el Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, y el Director Ejecutivo de Foveal, Alex Beltrán. Según los funcionarios, las actividades finalizarían este fin de semana si las condiciones del clima lo permiten, beneficiando a 37.550 conductores que circulan diariamente sobre el Paseo General Escalón. Agradecemos que se informe a través de nuestras diferentes redes sociales de la Secretaría de Prensa de la Presidencia. ¡Gracias! Gracias.